El amanecer, la bruma en el estanque Repíteme otra vez, mi vida es para ti Prefiero andar, pensar, volar por un instante Antes de saber que no irá nadie allí Puedo soportar el golpe si tú estás delante Quiero recordar la escena y mi desolación Todo lo demás, la fiesta, las fotos, los viajes Estorba si ha sido un despiste de imaginación Maldigo, maldigo todo lo que escondes No puedo tocar, no se ve Maldigo, maldigo el juego de amor propio contigo Y al revés Al anochecer fue haciendo frío en Marte Y yo sin querer me transformé en reptil Resabiado perdido en un jardín salvaje Condenado a ver el mundo de perfil Y ahora que no estás el sexo son viajes astrales Sacados de un cajón secreto en mi imaginación Maldigo, maldigo todo lo que escondes No puedo tocar, no se ve Maldigo, maldigo el juego de amor propio contigo Maldigo, maldigo el sentido y al revés Ordenando los pedazos de un puzzle incompleto Que investigación Retomando las sentencias de reproches A los que quite valor Es cierto estaba pero No me acuerdo, no llego a entender Roto por dentro, rotos mis sensores Mi juicio y valor Maldigo, maldigo todo lo que escondes No puedo tocar, no se ve Maldigo, maldigo el juego de amor propio contigo Y sin ti y al revés